Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 186 del manga de doctor stone que sin duda fue un muy buen capítulo ya que aquí se lucieron varios personajes entre ellos está François, Ginro, Suika que también hizo un buen trabajo y claramente Matsukase aunque realmente no haya aportado mucho pero bueno también otra cosa muy importante es que tenemos una página color que sin duda me encantó pero muy bien ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review pero bueno el título del capítulo 186 es todo tipo de filos y como ya dije varios personajes se van a lucir en este además de que me encanta la frase que ponen en esta portada ya que dice el militar más poderoso se interpone en su camino demostrará Ginro por fin su hombría y si de hecho los que protagonizan esa portada son Stanley y Ginro porque bueno más que nada Ginro es el que se va a lucir un poco en este cap lo cual me sorprende ya que él tiene pocos momentos en los que pasa pero la verdad es que son muy épicos por otra parte algo muy importante sobre Stanley es que en su collar tiene a un pequeño seno pero bueno se me hizo muy lindo que hayan puesto ese detalle y por eso quería mencionarlo pero bien ahora sí continuemos con el episodio y como recordaremos Suika había intentado salvar a Charlotte la cual había sido atacada por una araña venenosa y lamentablemente por este acto el equipo de Stanley la descubre lo cual provoca que comiencen a perseguirla y estos obviamente al verla le gritan freeze lo que significa quietos pero como sabemos ellos no conocen otro idioma más que el japonés de hecho incluso me sorprende mucho que Matsukase supiera más o menos el significado de la palabra debido a que él dice que significaba algo como congelarse pero obviamente Suika al ser una niña pues no tiene ni idea de qué significa es por eso que se nos menciona que lo que va a hacer es huir ya que lo único que sabe es que no tienen que dejar que la capturen y claramente a raíz de esto ella sale corriendo es ahí en donde vemos que François comienza a decir que esta es una situación muy seria ya que menciona lo que les dije de que los integrantes de la aldea Ishigami no saben absolutamente nada sobre el inglés o al menos la mayoría provocando que Suika no entienda la palabra freeze y dice que esto podría ser un problema ya que si no se detiene posiblemente le van a disparar es por esa razón que François entra en acción primero que nada le hace una señal y creo que eso hace que Suika comience a ir en zigzag para que sea más difícil para ellos atraparla además de que también la dirige hacia un lugar que es la posición de los demás militares y esto es con un objetivo muy claro debido a que François menciona que él no tiene habilidades de combate y que la única arma que ella posee es un cuchillo de mano por lo que al no poder hacer nada contra estos militares le avienta el cuchillo a Matsukase y a Ginro y esa era la razón por la que se dirigió al punto en donde estaban todos los demás y claramente el primero en reaccionar ante este cuchillo en el aire es Matsukase ya que este debido a los años de entrenamiento que tuvo para repeler proyectiles y enfrentarse a los dispositivos petrificadores se da cuenta rápidamente de esto es por esa razón que de inmediato golpea a uno de los militares para saltar sobre él y alcanzar el cuchillo lo cual nos menciona que él sólo no podrá liberarse es por esa razón que se encarga de liberar a Ginro diciéndole que deja todo en sus manos obviamente Ginro al darse cuenta de esto entre total desesperación ya que él comienza a decir que no es lo suficientemente fuerte y que cómo podrá luchar contra esos militares los cuales obviamente traen armas por otra parte no sabe ni siquiera si podrá salvar a Suika es por eso que Matsukase lo ve y comienza a tener recuerdos de lo que le dijeron antes en donde le decían que su antiguo superior podría haber sido un gran hombre con mucha voluntad pero Ginro es todo lo contrario a él debido a que es un miedoso sin causa pero justo cuando están a punto de dispararle a Suika y parece que ya no queda otra opción Ginro intercede derribando prácticamente a cuatro militares ya que si en la escena en donde él está golpeándolos yo alcancé a contar a cuatro militares ya que tal vez aunque no los haya logrado noquear con ese golpe aún así los desequilibró lo cual es muy importante ya que con esto logró hacer un pequeño caos y hacer que Suika sobreviva y obviamente al hacer esto Ginro se siente súper genial ya que dice que realmente recuerda que él sí era fuerte al ser uno de los guardianes de la aldea y obviamente Matsukase al ver lo que hizo Ginro se alegra muchísimo pero lamentablemente tan rápido como Ginro entra en acción vuelve a caer ya que en este caso entra Stanley el cual termina destruyendo la rama que éste había agarrado ya que si ni siquiera era una lanza sino que era una rama grande que había encontrado en el suelo por lo que realmente no era tan fuerte es por eso que con algunos disparos ésta se deshace rápidamente provocando que vuelvan a atar a Ginro además de que también terminan por capturar a Suika y es así como François comienza a pensar rápidamente ya que dice que Stanley pudo haber disparado a Ginro pero no lo hizo de hecho incluso podría haber sido más fácil hacerlo debido a que éste tuvo la habilidad para solamente dispararle a su arma por otra parte teniendo a Suika también ya podría hacerlo pero en vez de esto esperó a que los que tenía capturados intentaran atacar para así detenerlos además de que tanto Matsukase como Ginro no parecen haber sido heridos físicamente y que parecen tratarlos bien hasta cierto punto es por esa razón que se da cuenta de que Stanley y su equipo no son asesinos a sangre fría sino que ellos son militares y lo que significa esto es que todos los que se encuentran capturados son civiles y de esta forma es como rápidamente François actúa para decir que la señorita Suika que ella habían escapado del reino de la ciencia porque ellas no tienen habilidades de combate y no pueden pelear contra militares es por eso que decidieron irse para estar más seguras debido a que saben la batalla que se va a formar cuando Stanley llegue ahí y que lo único que hicieron como buenas civiles fue ayudar a Charlotte ya que había sido picada por una araña venenosa terminando por decirles que si aún así les van a disparar a lo que Stanley contesta que él no lo hará claramente si lo que dice es verdad y bueno al verse capturadas es así como Suika dice que se siente muy culpable debido a que ella ha sido la que los metió en un aprieto y que no ha podido cumplir la misión que se les dio y es ahí en donde François intercede y le dice que eso no es verdad ya que han hecho un trabajo magnífico por otra parte se nos revela el nombre del radarista que conocíamos antes el cual es Leonard una cosa importante que voy a mencionar es que este radarista le llama mayordoma François y como sabrán pues en sí no se sabe el género de François y es por eso que en la anterior review no me decidía si llamarle él o ella en algunos casos y justamente por lo que dice Leonard aunque tal vez esté equivocado no lo sé le empezaría a llamar ella además eso sería ideal para el chip con Ryusui así que estoy conforme y por otra parte este mismo se da cuenta de que François había utilizado las ondas de radio a lo que ella contesta que si lo había hecho pero que no se tienen que preocupar debido a que lo que hizo fue mandarle un mensaje a la base de eeuu para decirles que se habían separado en dos grupos y de cierta forma hasta este momento François está diciendo toda la verdad pero es así como pasamos a la base de Senku en donde nos encontramos que recibieron el mensaje de François ya que dice que utilizaron las ondas de radio y que necesitarán ayuda debido a que posiblemente han hecho contacto con Stanley y los demás pero Senku aclara que de cierta forma lo que hizo François es bastante bueno ya que con esto logró revelarles la posición de Stanley y lo único que tienen que hacer ahora es calcular la dirección de las ondas de radio para así saber la ubicación de donde salieron aunque lamentablemente por este mismo mensaje es bastante lógico que Stanley también va a saber la ubicación de la base de Senku ya que sí a pesar de que es muy bueno lo que hizo François en este punto esto es un arma de doble filo por lo que el capítulo termina con Ukiyo diciendo puedo verlo pero bien con eso termina el capítulo así que ahora vamos a comenzar a analizar todo lo que pasó primero que nada como lo mencioné lo que hizo François como tal si les ayuda pero también les perjudica un poco algo importante de todo esto es que ellos necesitaban algo de tiempo para que Kaseki terminara de armar las medusas y bueno con eso se le recorta más el tiempo para crearlas por lo que tiene que actuar muy rápido por otra parte algo muy importante es que al haber inhabilitado a François y a Zuika alguien más tiene que irse de la isla para que después regrese a despetrificarlos en este caso lo que se me ocurre es que deberían de mandar a la más rápida que sería Kohaku para que ésta tome el camino contrario de donde viene Stanley para que así no tenga problemas al encontrarse contra ellos y logre estar lo suficientemente lejos del rayo petrificador y de hecho si esto logra pasar podría llegar a tener un significado mayor ya que como recordaremos en la saga de Ibara es Kohaku la que es petrificada confiando en que Senku la despetrificará en el futuro, es por esa razón que ahora sería al revés ya que Senku confiaría en Kohaku para que ella regrese a despetrificarlos y sin duda creo que crearía un momento bastante lindo, es por esa razón que ahora sumo puntos a la teoría que acabo de decir pero bien continuemos, creo que ahora sí va a tener que haber algún tipo de enfrentamiento entre los guerreros de la isla versus Stanley y claramente el objetivo principal de aquella pelea tendría que ser el retrasar a Stanley el suficiente tiempo para que Kaseki logre completar el dispositivo aunque sí es verdad que sería muy peligroso debido a las armas que tienen pero como ya lo mencionó François para ellos estos niños siguen siendo civiles por lo que de cierta forma lo primero que se les va a ocurrir lo primero que va a hacer Stanley es atraparlos y esa es la razón por la que de cierta forma podrían estar seguros aunque debemos ser claros en algo y es que los que se encuentran con Senku aún no tienen la información de que Stanley los ve como civiles por lo que de cierta forma tendría que haber algo para que descubran esta información ya que realmente en este momento ni siquiera saben si François sigue con vida pero bien esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué piensan acerca de las teorías que dije y qué teorías se les ocurren a ustedes pero bueno también compartan el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a jd yoshi, Jaime Reyes, Alex Gamer, Robert Roderick, Oscar, Luis Macosta, Eternity King, Carlos Guerrero, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Rades Ojades, Pedro Etrujillo, Emerson Ventura, Lesta Dalmora, Bárbara Ninao y paulex29 y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye chau